¿Qué dices tú? Habla, está grabando Dile hola abuelita ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Qué vamos a hacer, menú? ¿Qué? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué? ¿A dónde vamos a ir ahorita? A China China ¿Y ya sabes andar en bicicleta? No, nada ¿Ya sabes andar en bicicleta, no, menú? No ¿Tienes un triciclo? Sí Estefany Te van a pegar, ¿eh? A ver, ¿tú qué tienes que decir? ¿Ya sabes andar en bicicleta? Hago bien ¿Te has caído? ¿Qué? ¿Te has caído de la bicicleta? Sí Muchas veces Muchas veces Chachito ¿Y qué tienes que contar? ¿Contar qué? No sé, algo que quieras contar Nada Nada ¿Te gusta, de qué sabor te gusta la nieve? No sé, de qué sabor te gusta la nieve No sé, de qué sabor te gusta la nieve Te vas a caer Te vas a caer Te vas a caer Yo soy listo Guapo, inteligente Nunca me pega Pero lo único que me pega es Tefany Manny Aldo ¿Qué huele, mamá? ¿Qué huele? ¿Qué huele? A carne 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 asada Carne asada Sí Dile a tu papá que te haga carne asada Sí ¿Qué traes? ¿Qué tienes? Ya, pues, ya, déjalo Voy a grabar a tu hermano Joel Joel Míralo ¿Qué más que te estoy grabando? Ey Ya, di hola Hola Hola, hola ¿Qué? No, yo no voy a echar A mí A mí no Mira, a ver, ¿lo puedes correr? ¿Toma? ¿Esta? No, ¿la no es? ¿Toma eso? ¿Toma? Ah, ah Ahí están colando los dos No, 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 no Prova acá, no, no No, no, no Oh, oh Oh, oh A ver A ver Eee ¿Qué? ¿Toma es no tú?